Llegas Has dejado de esterrarme a la mía De tu túnel he cerrado sin salidas Te has dejado la luz del fondo en tantas días Ya no queda nadie que salte por ti a las vías Hoy ya no me lías, tú ya no me lías Estragar saliva o escupir pa' arriba Me he cobrao el daño, me he invertido en privo Me he chupado los años, pero lo hacía es mejor que nadie No voy a negarlo, siempre me ha gustado dejarme Pero ya me he cansado, me merezco que me quieran Y me traten como trato, como la pieza más grande del escaparate Solo quería una vida tranquila, tu güera Criar a dos niñas llenas la nevera Ver tu cara arrugada un poco más cada día Pa' acabar muriendo al lado tuyo Si no me interesa tu vida ¿Por qué estoy hablando en el baño solo de ti? Si fuese por mí reprimía la pena Y borraba las fotos del móvil He dejado de esta rama a la mía De tu túnel cerrado sin salías Te has dejado la luz del fondo en tantas días Ya no queda nadie que salte por ti a las vías Eso ya no me lías, tú ya no me lías Es tragar salida, no escupir pa' arriba Me he cobrao el daño, me he invertido en privo Me he chupado los años Si lo que no cambia se muere Tú y yo estamos en las mismas de siempre Tú cansado de estancarte, yo cansado de moverme Solo pa' esconderme Tú mirabas al futuro a ver si podías ver Nunca olvidaste del presente y del amor que había antes Ya no quiero que la arregles y menos que lo intentes Y menos que me cuentes que en el fondo me entiende Ya sabes que tengo mis planes Consejos se pares y opiniones dispares Que me he pasado media vida esperando a que dispares Pero son mis monos y soy mortales Me has dejado de estar rama a la mía De tu tula he cerrado sin salidas Te has dejado la luz del fondo en sandía Ya no queda nadie que salte por ti a las vías Eso ya no me lías, tú ya no me lías Es tragar salida, no escupir pa' arriba Me he cobrado el daño, me he invertido en prima Me he chupado los años